El edificio está situado en el número uno de la calle Cortes. Es de mediados de la década de los 60 y en origen albergó varias pequeñas empresas. José Ramón Olazar compró la casa hace 35 años, cuando ya empezaban a decaer los citados talleres. Con los cambios en las ordenanzas municipales, el edificio industrial no tenía mucho futuro y José Ramón optó por darle nuevos usos y nuevos inquilinos. Hace 17 años que el pintor Ramón Landa tiene aquí su taller. Para él es más que un lugar de trabajo. La planta de arriba la ocupan jóvenes artistas, algunas antiguas alumnas de Landa. Leixuri Pardo Altzibar se estableció aquí hace cinco meses. Y en la puerta de enfrente está la sede de CineGOAC. El Festival Internacional de Cine Gay Lesbi Trans se trasladó a la calle Cortes hace dos años. Aquí organizamos todo, la programación, tenemos una sala de visionado, la sala de reuniones, esto es la oficina. Otras iniciativas culturales y otros artistas conviven en la antigua carpintería. Nire honek arte derrekoak, emoten dozti biziposa. Zetire oso kreativoak. Eta emontze difizioari beste. Eta inguruari bebal. Inguruari be, zeu zer aporteu egiten dotzakule.